En la próxima parte, toda la fuerza del género urbano llega con César Brough. Quédate con nosotros. Esa nena parece un caramelo me la que... ...de esta noche mágica en el backstage del último timbre 2019. A mi lado tengo a César Brough. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparas para esta noche? Bueno, me siento muy contento de regresar a mi casa urbe luego de un showcase increíble en el mes de septiembre. Estoy contento porque es la primera vez que estoy como solista en el último timbre. He tenido ya la oportunidad cuatro veces de estar en esta plaza que creo que es la mejor de Maracaibo y de Venezuela. Y bueno, muy emocionado, nervioso, pero con muchas ansiedades de salir al escenario. Me encanta, me encanta. Y por ahí me dijeron que traes un tema promocional. A ver, Caramelo, cuéntame de dónde nace esta canción. Bueno, fíjate, este tema... Siempre me gustó la palabra caramelo. Creo que tiene un concepto bien chévere de los dulces. Fue lo que hice en el video. Mucho color, mucha vibra, mucho baile. Es lo que van a ver en Tarima. Estoy acompañado de una banda increíble. El show es totalmente en vivo. Se lo van a disfrutar. Y bueno, muchas gracias al apoyo de Caramelo que está sonando en todas las emisoras y en todas las televisiones también está el video. Me encanta, me encanta tu buena vibra. Me encanta esa actitud que tienes. Y bueno, continuamos entonces con este último timbre 2019. ¡Nos vamos contigo! La emoción continúa. Toda la fuerza del género urbano llega con César Brough. Quédate con nosotros. Esa nena parece un caramelo me la crece. ¿Qué tal, Eléctricos? 90 minutos. 90 minutos. Estamos saliendo totalmente en vivo. Saluden a Urbe, muchachos. 90 minutos y también Urbe para todos ustedes. ¡Levantemos los brazos! ¿Qué tal una ola? ¿Te pasa una ola? Vamos a hacer una ola. ¿Pero de dónde? ¿De allá para acá? Partiendo de allá para acá. Ok, dale pues. A la cuenta de tres, de allá para acá. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, muchachos! ¡Está eléctrico, papá! ¡Electricidad total! Señores, esta fiesta no se acaba. Ahorita viene un poquito de flow, un poquito de género urbano. Pero antes, vamos a agradecer a quienes nos patrocinan, a quienes están con nosotros apoyándonos en esta fiesta, la fiesta universitaria más grande del país. ¡El último Timberman! Ok, le damos las gracias a Malau Bistro, también al Sitio Café, a Coffee Break, también a Toga Centro, que por cierto, se pueden llevar cinco franelas, cinco franelas se pueden llevar, solo tienen que seguir a Toga Centro. También gracias a Stop. ¿Y a quién más tenemos que darle gracias? Tenemos que darle gracias a Pepsi. Sí, señor. 90 minutos. Bambino Postres, que está aquí con nosotros también. Hay que seguir a Bambino, porque está regalando una gift card. Va a regalar hoy una gift card. Solo tienes que etiquetar a tres personas. Seguirlos y listo. Y te lo llevas hoy mismo. Tremendo obsequio de nuestros amigos de Bambino Postres. Así es. Bien, señoras y señores. Ahorita veníamos, estábamos escuchando un poquito de flow, un poquito de perreo. Pero es el turno de irnos más para abajo. Así que, usted sí trajo a su novia, a su novio. Celebre durísimo con este perreo intenso. Señoras y señores, vamos a presentar al mejor exponente del reggaetón hecho en el Zulia. Señoras y señores, prepárense para lo nuevo, para lo viejo, para el old school poppy. Agarren el señor del cara, 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 caramelo. Con ustedes, el fuerte aplauso para César Romba. Cuando comencé mi camino como solista, todo era incierto. No sabía si iba a tener éxito o fracasar. Lo cierto es que trabajé fuerte para llegar a este preciso momento. Sean testigos de la impugnete más duro del género urbano en Maracaibo. César en Prouma. Urbe con la mano para arriba. ¿Dónde están los que se están graduando? ¡Una bulla, que se escuche! Muchísimas gracias, gente, por el apoyo. César en Prouma. Súbelo. Sí, 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 sí. Las mujeres solteras, ¡una bulla! ¡Súbelo! ¡Sube tu mano, urbe! ¡Sube tu mano! ¡Voy! ¡Cuacho! ¡Si sabes, broma! ¡Ok, let's go! Hola, ¿qué tal? Llegan el señor del hombre. Desde hace rato nosotros un par de meses. En esta nos juntamos pa' prender la calle fuego. Ellos no lo entienden porque pachotras nacieron. ¡No! En esto somos los killers. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es bueno se repite? ¡Uy, ajá! Estos humanos las vieron los daños de todas las fiestas. Pero ni que pise el freno. ¡Este flow te retumba la cabeza! ¡Se pega en la radio y en la disco! ¡Sube tu quieras! ¡Quiero escuchar a todos los que se la sepan en la urbe! ¡Y dice, broma! ¡Ok! Un, dos, tres. ¿Qué está pasando? Un, dos, tres. ¿Qué está pasando? Un, dos, tres. ¿Qué está pasando? Algo raro en la discoteca está pasando. ¡Por ver! Probando, probando ¡Lo que está pasando! ¡Está toda la nena en la pista vacilando! Yo siempre me así calor de Youssef y Petraganurbe. ¡Con este flow! ¡La nena va pa' bajo. Pa' bajo. Pa' bajo. Pa' bajo. La nena va pa' bajo. Pa' bajo. La nena va pa' bajo. Pa' bajo. Pon este flow. La nena va pa' bajo. Pa' bajo. Dale pa' bajo. Dale pa' bajo. Dale pa' bajo. Dale pa' bajo. ¡Quiero este flow! La nena va pa' bajo. Un, dos, tres. ¿Qué está pasando? Un, dos, tres. ¿Qué está pasando? Un, dos, tres ¿Qué está pasando? Algo raro en la discoteca está pasando Un, dos, tres ¿Qué está pasando? Un, dos, tres ¿Qué está pasando? Un, dos, tres ¿Qué está pasando? Algo raro en la discoteca está pasando Se juntaron los cuatro y en este equipo ya estamos completos Con este flow que traigo yo el remeto Hola novia tuya no me meto Pero yo sé que a ella le gusta como yo le meto Y te reto A que te metas en este libreto No te me pongas analfabeto Recuerda que yo tengo el alfabeto Para hacer que todos los parties se pongan repletos Comando a todos lados y ustedes yo no los veo No, 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 yo no los veo No, 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 yo no los veo No, no, yo no los veo César Bro en la casa y ustedes yo no los veo No, 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 yo no los veo Yo no los veo, no Yo no te veo Urbe, con la mano pa' arriba Sube, sube, sube Las manos, sube, sube, sube Empezando esta noche mi gente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La vamos a pasar increíble, se los prometo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Se suena el problema! ¡Se suena el problema! ¡Sube, sube, sube! Una bulla a la urbe, que se escuche, que se escuche bien fuerte ¡Sube! ¡Sube, sube! Hermanos Henry, gracias por el apoyo, 14 años Estamos en vivo por Canal 11 Por mi casa, Urbe FM ¿Dónde están los abogados? A ver, los abogados Los ingenieros, con la mano pa' arriba ¿Dónde están los contadores públicos? Les prometo esta noche mucho perreo intenso del viejo ¿A quién le gusta el perreo? Con la mano pa' arriba, súbela ¡Súbelo! Pero vamos un poco a lo moderno primero Vamos con calma Porque la vamos a pasar genial Esto dice así Y dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Entraba a la discoteca Si te hereda Me entrega la botella Que ya quieres celebrar Se pasó un mal rato, enrola Urbe Es soledad Cuando está en la soledad Sin castillas, sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Somos una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío, sí será Es soledad Cuando está en la soledad Sin castillas, sin piedad Tú te vienes Y te vas En las amigas Somos una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío, sí será La maíz también está dura Y eso ya lo va a heredar Todos me tiran Después quieren Arreglar Las piñas pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran Arreglar Estamos bebiendo coñac Y quemando moñac Me envíe tendencia en aquella desemoña El novio tuyo en dos manos parece momia Y a mí no se me olvida cuando yo te comía Todavía eres mía Tú sabes cuando son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby Yo lo hacía Y yo te doy lo que tú quieres Y la sapaña está fría Oye, si tú la ves Uno me gana Yo te doy lo que tú pidas Pero uno te me aprovecha Y una semana la vi como ocho veces Y donde quieres que te escriba Por herida, dale un beso Y frente a la gente Urbe Y yo te doy lo que tú pidas Pero uno te me aprovecha Y una semana la vi como ocho veces Y donde quieres que te escriba Y quiero escuchar a toda la urbe Lo que se la sepan conmigo, que se escuchen Y te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Y te diga la niña Y sabe que hacer niña, daddy ¿Qué más? Sigo aquí pensando en qué Y sigo aquí pensando en qué Y qué rico fue Qué rico fue Y qué rico Y qué rico Qué más? Bebé Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Y qué rico fue Y qué rico fue Y qué rico Y qué rico Qué más? Pues, bebé Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocada con la pared Tú diciéndome al oído, mató esta vez Como si no hubiera nunca Una segunda vez, baby Y te dejo en la calle Tú puedes hacerlo, mami Tú le puedes hacerlo Urbe fuerte, pregunta a la niña Fuerte ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Y sigo aquí pensando en qué Dime qué rico fue, qué rico fue Dime qué rico, qué rico Qué más fue de ver Y yo sigo aquí pensando en qué Y sigo aquí pensando en qué Dime qué rico fue, qué rico fue Dime qué rico hoy Pero ya otra noche tensas Yo te como como princesa En la cama encima de la mesa Y yo te como como princesa Fuerte Y sabe cómo se traviesa Esto me gusta porque tiene la destreza No tengo riesgo de quitarte toda la pieza Tengo en mi mente ya como un rubio en cabeza Reggae Vamos a ver, gente de Urbe Quiero escuchar el coro si se activaron con esto A ver Dice ¿Qué más fue? Ustedes Sigo aquí pensando en qué Ustedes Sigo aquí pensando en qué Dime qué rico fue Qué rico fue Que se escucha Urbe y dice Qué maco es Fuerte Y qué rico fue Arriba vacilando Urbe U Sigo aquí pensando Sigo aquí pensando Sin ser pro human Qué maco es Sigo aquí pensando en qué Dime qué rico fue Una bulla a la gente de la Urbe Que se escuche Ok ¿Cómo la estamos pasando Urbe? ¿Cómo la estamos pasando? Sí Yo me siento muy contento De estar aquí en mi casa De verdad que sí Cuarta vez en este último timbre Primera vez como solista ¿Dónde están las mujeres que vinieron a vacilar en el timbre? A ver que se escuche Ok Ya yo voy a empezar Con el perreo intenso ¿Quién me apoya? Con la mano para arriba Vamos a ver si es verdad mi gente Si te gusta el reggaetón Sube tu mano Maracaibo Súbela, 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 súbela Y dale, dale Los que se la sepan Cántanla bien fuerte Y dale, dale Maracaibo Y dale Y dale, don, dale Es pa' que se muevan las chales Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Al que se resbalen, ok Dale, dale, eh, eh, eh Dale, don, dale Dale, dale Pa' que se muevan las chales Pa' que se muevan las chales Pa' que se muevan las chales Un be fuerte Y dale, no, 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 no Y dale, no, 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 ¿Dónde están las mujeres que vinieron solteras a esta fiesta? Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo cerca y a la misma vez te siento tan lejos Si tú sintieras lo mismo que yo y que estuvieras aquí Conmigo, fui de mi novia y yo tu príncipe Me muero por estar contigo Si tú sintieras lo mismo que yo y que estuvieras aquí Conmigo, fui de mi novia y yo tu príncipe Me muero por estar contigo Mamá que yo voy a hacerle pa' decirle que este hombre se muere Quiere y a la y no puede contenerse, eso a mí me duele Y no hay nada malo malo Ya le tengo calor, apenas tú puedes ver Todo lo no por ti siento, me cierro con mujer No digo que no, que no, la cual es mi querer Tú eres quien no lo sabes Sencillo O dejaré que nadie en mi lugar me hice Tú me invasadora, tú me invasadora No lo digo en broma Si tú sintieras lo mismo Y que estuvieras aquí Tú eres mi novia y yo Tú príncipe Me muero por estar contigo Si tú sintieras lo mismo Y que estuvieras aquí Tú eres mi novia y yo Príncipe Me muero por estar contigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos a ver si se acuerdan de esto Y me acuerdito Cuando yo te conocí Me dijiste que tú no podías hacer maldades Y me acuerdito Cuando en tu cama dormí Me dijiste que tú no podías vivir sin mí Por eso La mujer Mami no me dejes solo Y mami no me dejes solo Que a ti te guste cuando yo te asoto Y mami tú me vuelves loco Y mami no me dejes solo Y mami no me dejes solo Que a ti te guste cuando yo te asoto Y mami tú me vuelves loco Hasta abajo mami doblan las rodillas Se ponen pojo muy duro y la tablilla Un y de acero que me dobla la vajilla Activao hasta romper la tablilla El que nadie dice que mi canto come mano Le gusta que la besen por el cuello Un beso, avena, carameles y nos vamos por el fuego Yo Te dije que yo tengo el caldo para sacerola Tu madre y tu padre conmigo botaron la bola Yo tengo el abono que está pidiendo esa amabola ¿Y qué? Tú me tiraste a olla Ustedes Y mami no me dejes solo Y mami no me dejes solo Que a ti te guste cuando yo te asoto Y mami tú me vuelves loco Y mami no me dejes solo Y mami no me dejes solo La gente que de verdad se está graduando Sube tu mano y dime Tra, tra, tra Con la mano para arriba, urbe Sube la mano Sube, sube Una bulla, mi gente de la urbe Que se escuche bien fuerte Yo les voy a ser muy sinceros Gracias a Dios he estado en varios escenarios de la ciudad Pero este es el mejor de todos Aplausos para ustedes, mi gente Que se escuche bien fuerte Mi amiga La Flaca Irmari por allá que se está graduando Saludos a todos Esto que viene a continuación, mi gente Es un poco de dembow Vamos a ver si ustedes son rumberos o no Listo, gasta Esto dice Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Para que estés a mi lado Me beses, me acaricias y me den Tu calor otra vez Urbe Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un marea Tres, tres, dos, uno Y si yo digo Alerta, pendiente Y el camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente Y el camarón que se duerme Y se lo lleva a la corriente Y alerta, pendiente Y el camarón que se duerme Y se lo lleva a la corriente Y no me hago responsable Se lo que pasé Se lo que pasé Urbe Y no me hago responsable Se lo que pasé Se lo que pasé Vamos a ver si se saben esto, mi gente ¿Dónde están los panas que vinieron sin la novia? Sin la novia al último timbre Súbelo Ya no sé de ella ni por MySpace No sé de ella No deja ni un mensaje de texto No sé de ella Ya no responde ni al teléfono No sé de ella Sin la que se busco a otro No sé de ella W Villaner Canta la urbe Ya no sé de ella ni por MySpace No sé de ella No deja ni un mensaje de texto No sé de ella Ya no responde ni al teléfono No sé de ella Sin la que se busco a otro No sé de ella, ya no sé de ella ni por más fe No sé de ella, no dejaré un mensaje de esto No sé de ella, ya no responde ni al teléfono No sé de ella, será que se ocupa otro No sé de ella, me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que en un par de letras en mi corazón penetraba Sin explicación, sin explicación Desampareció, desapareció Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre Y no me dejaré un mensaje Baby, viva que responde Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me dejaré un mensaje Vamos a ver si Urbe se lo sabe Dice Que estoy enfermo de amor Que estoy enfermo de amor Canta la Urbe Que estoy enfermo de amor 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 No sé de ella, no dejaré un mensaje No seré ella, ya no responde ni el teléfono No seré ella, será que se buscó a otro No seré ella, ya no seré ella ni por my face No seré ella, no deja ni un mensaje de texto No seré ella, las mujeres solteras, una bulla No seré ella, será que se buscó a otro ¡Escúchala! La urbe con la mano para arriba Sube, 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 sube Dice Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gózalo, ay ven gózalo Y que la rumba está buena Y contigo, morena Y pasando domingo y que me voy Ven bailalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo Y que la rumba está buena Y contigo, morena Que tengo ganas de besarte Que tengo ganas de besarte Mamaguana, que mamaguana Está buena Y contigo, morena Y pasando domingo y que me voy Dice Ven bailalo, ay ven báilalo Mi gente, me despido con este tema Es mi primer tema como solista Quiero que lo apoyen, muchísimas gracias Aplausos para todos los que se están graduando una bulla Mi gente, bien fuerte El que se siente orgulloso de ser de Maracaibo Llama a la chinita con la mano para arriba Súbela, 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 súbela Ya que está mi hermano Mauricio Hernández por aquí ¿Dónde están los aguiluchos esta noche? Súbela, súbela, súbela Gracias por el apoyo Urbe A todo su equipo Esto es Caramelo Se lo disfrutan mi gente Dice En su atento subir a la camina No puedo ser el único que la quiere rastrar No puedo ser el único que la quiere rastrar No puedo ser el único que la quiere rastrar Es muy bella tu doncella Esa nena parece un caramelo Me la quiero llevar lejos Y hacerle un par de cosas que no se le olviden Urbe Esa nena parece un caramelo Me la quiero llevar lejos Y hacerle un par de cosas que no se le olviden Yo siento que es Caramelo Urbe Caracara, 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 caramelo Saludos especiales al show del gordo Que están por ahí ganadores mi gente De Saramelo De Saramelo De Saramelo De Saramelo Huele mi imaginación, conmigo nace vale la comparación Sin disimulo la robé en la disco y la puse a bailar Ese perreo del duro, entonces bailaba bien pegado del muro Como dice Wisin del puro de Neptuno Y se disfruta más y la lleva pa' lo oscuro Te juro no es un truco, baby Ay, yo quiero tenerla, en todo contracerla Y digan lo que digan, ese caramelo ya es mío Esa nena parece un caramelo, me la quiero llevar lejos Y hacerle un par de cosas que no se le olviden Esa nena parece un caramelo, me la quiero llevar lejos Una bulla a las mujeres de la urbe que se escuchen ¡Fuerte! Y le ponen reggaetón, me voy, dice que no le gusta Una de Yankee, tomo marinesa si se apunta ¿Quién lo diría? Cuando está la Nico, llama a todas sus amigas y motos coreas Oe-oh, ay, yo quiero tenerla Oe-oh, en todo complacerla Oe-oh, y digan lo que digan, ese caramelo ya es mío Ella es una tentación, mirarla caminar No cruceré el único que la quiere adaptar Con cara de bandera, pero igual es muy bella Los que se van a disfrutar su graduación con la mano pa' arriba Sube tu mano Los que van a tener After Party después del último timbre Súbelo, súbelo Muchísimas gracias, Uwe, por el apoyo Y cómo dice el color, los que se la sepan ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sí, sé! Suavecito Muchísimas gracias, Urbe Una bulla por Venezuela, nuestro país Ustedes son muestra de que podemos echar pa'lante A seguir vacilando, mi gente César Brouma Ok Súbelo